¡Suscríbete al canal! ¡Oye Siri! ¿Qué tiempo va a hacer hoy en España? Parece que lloverá en España hoy. Escuchame, lleva lloviendo dos semanas. ¿Cómo estáis vosotros de tiempo? ¿Os está lloviendo de verdad? ¿Os está cayendo... ...lluvias... ...fuertes? Voy a mirar el tiempo aquí, cojones. Hace 20 horas. Se hace un carácter aquí, chaval. Esto es insoportable. Uy, me ha entrado un poco fresco. Uy, que entré, que entré. 20 grados, tú. Madre de Dios. A las 5 y media de la mañana. Bueno. A ver, vamos a mirar si se ha vendido algo esta noche. Más os vale, ¿eh? Esto es una amenaza. Me han llegado... Os voy a hacer una cosa. Os voy a hacer una cosa. No se ha vendido nada esta noche. No se... ¿Por qué no se ha vendido nada esta noche? Vamos a ver una cosa que ha llegado. ¡Uy! Llegaron ayer... Llegaron ayer... 5 cajas. Yo flipaba de 5. ¿Dónde salen 5 cajas? De... Bueno, a ver. No es fuera de 5 cajas. De esto... 5 cajas en las que había género de este. Ya está aquí el Junjitos. El Junjitos. El Junji. Pues pedí... Pedí 6. ¿Os acordáis que os dije que he pedido 4 y tal? He pedido 6. Bueno, a mí me han llegado 6. Pues a ver, he pedido 6 en su día. Me parece una pasada. Pedir 6 de esto, pero bueno. Pues fíjate que curioso. El otro día me volví. El otro día me volví a FCC. Terror Insólito, estos tres. Ciudades y Mansiones, también lo devolví. Y Fantasmas y Demones creo que también. O sea, devolví todos menos... Ikizuri y Osikiri. Y Naturaleza Desbocada. Que sabes que esto salió suelto. No he echado, claro. Son 100... 55 euros. 7 euros. 2.700 páginas. 2.672. Yo... 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 No sé. Quiero pensar que nos están cobrando lo mismo... Que si no tuviera cofre. Bueno, a ver, que el cofre no es... Este cofre no es como el que hicieron de... De Shazman, ¿eh? El cofre de Shazman era guapo. El cofre de Shazman era muy guapo. Esto no es lo mismo. Por cierto, ¿qué hagan cofres de Shazman? A ver... Hicieron dos tiradas. Yo es que no tengo. O sí tengo. O sí tengo. Yo no tengo cofre de Shazman. ¿Por qué no? Debería... Yo debería tener un cofre de Shazman, ¿no? Ah, tengo un cofre de Shazman. Sí, sí, lo estoy viendo ahora. Tengo un cofre de Shazman. Sí, 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 sí. Mejor ahí tendría que... Sí tengo, sí. No, libreros. Libreros y entrar. Entra, brother. Entra sin miedo. Yo a mí la idea que estamos, ¿eh? Pues me... Me llaman las novedades. Me llama mucho la atención la serie esta que vimos otro día, la de Batman Joker. Joker Batman. Sí, Batman y Joker. No sé cómo se llama la serie ahora. Se va a filmar. A ver, voy a poner el cofre. No sale. Va, buscando el cofre. Bueno. Que todo sea eso. Aprovechar para ver una cosa. El otro día... Bueno, no voy a decir quién porque igual a veces voy a intentar vuestra privacidad que eso oculta. Me... Tengo gente que me compra en las islas. Tengo gente que me compra en las islas. Joder. A ver. Y... Y me han dado una solución otro día que es... Realizar un envío. A ver, para que te he enviado... A España. Sí, es España, pero... Pero os podéis exportar un poquito a la hora de... Peso del envío máximo 30 kilos. Bueno, me dijeron que por punto pack sale más barato. Es que mandar a... Mandar a Canarias cuesta entre 15 y 20 pavos. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Es una puta locura. Y mandar a... A Mallorca cuesta entre 12 y 18. A Mallorca, tío. O sea, a ver, a Canarias. Puedo entender que cueste más. Tienes que meter paquete en un avión. El avión usa un combustible más caro. Tiene que viajar. Bueno, esta Canarias está tomada por saco. Cameras están muy lejos. ¿Cuántos kilómetros hay? 3.000, ¿no? A ver. Bueno, desde mi casa, claro. ¿Cuánto tardaría? ¿Cuánto tardaría? ¿Cuánto tardaría? 2.300. 2.400. Redondeando. ¿En coche? Andando. Me da la opción andando. 234 horas. Bueno, hasta Tenerife, claro. Luego depende de la... de la isla. 4 días. ¿4 días andando hasta Canarias? Hombre, pero será 4 días... Bueno, claro, 4 días sin parar. Claro, si paras a dormir... Vamos a poner que 12 horas de reposiciones. Tardas 8 días. Pues no me parece tanto 8 días nadando. O sea, bueno, nadando. Tardarías. De Milagro a Cádiz. 4. Y nadando 4. Vas nadando hasta Canarias. ¿No? Y por medio... Dormes un poco. Pues igual te da un tiburón o un golpe o lo que sea. Pero bueno, no pasa nada. Y sigues nadando, ¿no? Y hasta Canarias. Pues bueno, pues nada. Pues eso, que te doy hasta Canarias. Joder, pues eso. 8 días que va al repartidor. El pobre hombre. Pues que te cobre 20 euros por ir 8 días hasta ahí andando. Pues vale. Lo entiendo. Mareto me parece. Me parece muy económico. Ah, bueno, no. Pues puede ir en bici. 92 horas en bici. Pues de cara. Joder, la bici por el mar. Igual se lo oxida. Es la putada. Entonces igual te cobran más caro. Bueno, pues eso. ¿Y dónde tengo un punto yo cerca? De esto. Pues igual me lo empiezo a plantear. ¿Dónde está? ¿Cómo miro dónde hay puntos estos? Identifícate.packlocker. ¿Esto será? Vale. A ver si tengo suerte. Tengo uno cerca. Colegui. A ver si tengo suerte. Están todos a tomar por. Buah, hay uno tú que es una lavandería tú. No dejo yo. No dejo yo. ¿Cómo vas a dejar una lavandería? Bueno, tendrá un. Tendrá. Oye, encima el Indauchu tú. Ahí te abren la. Como tenga de esto te lo abren. Ahí te lo abren. Vas a dejar en el Indauchu. Ahí te abre. Te la abren tú. Se lo llevan. Están todos a tomar por culo, tío. Cago en la puta. Si Zambue, Zambacolaya. Buah, chaval. Hostia, por aquí paso yo. Pero claro. Es una peluquería. Nueve y media. A ver en tarde. Bueno, a ver en tarde. Para mí es tarde. Bueno, pues ya sabéis. Los de Canarias. Bueno, esto me imagino llegar a Canarias, ¿no? También. El punto pack. Bueno, igual no. Hay que mirarlo. Bueno, pues los de... Igual empezamos a mirar punto packs, ¿eh? Porque, madre mía. Sale el envío bonito. Sale el envío bonito. Bueno, va. Pues eso, que llegaron ahí las cositas. Y lo de Joker tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. ¿Qué más llegó que tenía muy buena pinta, tíos? Llegaron cosas chulas, ¿eh? Es que lo tengo en la entrada. Es que he tenido que ampliar. He tenido que ampliar estanterías, ¿eh? Y llegó otra cosa muy guapa. Bueno, se toca aquí el de... El de Gorka. Os voy a enseñar, ¿eh? El Marvel Zombies, tíos. El Marvel Zombies. Esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada, tíos. Si os gustan los juegos de mesa... Esto es un pasito. Además, creo, fíjate. Creo que esto... Este juego se basa en que juegas con el zombie. Claro, y ayer lo veía. Y digo, hay cuatro personajes zombies. Y cuatro personajes normales. Pero es que yo veía ahí. Digo, normalmente... Tú cuando tienes este juego... Los enemigos son zombies. O sea, tú tienes un montón de zombies. Pero es que aquí no hay zombies. Aquí hay agentes de SEAL. Mogollón de agentes de SEAL. Mogollón. Y... Bueno, no tienes a... Que estos eran como héroes. Tienes a... A... A JJ Jameson. A Peter... A... A... Joder. A Paper Pots. Bueno, que hay una que se... Creo que es la Paper. La que se parece a Mary Jane. Podrías dibujar. Podrías pintar a Mary Jane. Si quieres. Pero claro, eso es lo que no tengo utilidad. Este... El coronel... El de Hulk. El coronel... El... Joder. Caza serpiente este. El coronel. Sale la de... Bueno, sale un montón. Es que no me acuerdo los números de todos estos. Sale un montón de... Ah, ¿esto es Furia? Tengo mis dudas de que este sea el agente... El agente de Rick Furia. Pero, hostia. Tiene una pintaza, chaval. Guapa, guapa, eh. Por lo menos el zombie. El que se anime... No lo tengo en la web. Yo pensaba que estaba subido en la web, tíos. Y no. Parece que no estaba. Ya lo miré. Parece que no está. Me parece extraño donde está la web. Pero bueno. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Me voy a preparar primero el este. Para irme a tomar por saco. Es que antes... La de debajo de mi casa tenía de todo, tíos. Tenía Seur, GLS, .pac... Tenía la de ellos. Pero parece ser... Que no lo entiendo. Que una de las empresas... Creo que Seur. Creo que Seur. Le dijo que si tiene un .pac de lo suyo... Voy a decir .pac porque, bueno... En eso entendemos, ¿no? Si tiene el .pac de Seur, no puedes tener de otra cosa. Y el .pac de Seur... Parece ser que es .pac Amazon también. O sea, que esta tiene... Esta tiene el .pac de Amazon. Y le dieron a... Dice, si estás con nosotros, no puedes tener otro. Y tuvo que quitar el .pac. Justo debajo de mi casa era, tío. Y la verdad que yo me acuerdo que... Que me ha solucionado el uso de la vida con... Con Vinted, creo que ha sido. Con Vinted. Pero... Le hicieron quitar, tío. No entiendo, o sea... ¿Qué más te da? ¿No será mejor que lo tenga... Que tenga de todo? Porque yo evito los... A mí cuando me dicen .pac, acabo de lo que me han dicho. Digo, no, 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 no. No, porque tengo que ir a tomar por culo. Y no me interesa. Para enviarme a mí, eh. Pero bueno, pero para yo enviarlo, habrá que mirarlo. Por ahorro metastasial. Bueno, pues por desgracia no me ha dado tiempo... No me ha dado tiempo a leer nada. Pues hay que echar un vistazo a... A Twitter. ¿Vale? Y parece ser que va a salir un tomo de... De Warren Johnson. De Warren Johnson. De... Eh... Lo diré. Que vale... Que vale un potosín. Que vale un potosín. Vale, se lo encontró. Es que no sé que lo ha subido, tío. Estoy buscando, eh. No me sale, tío. Por aquí. Tenemos a Pilope aquí. No voy a ver a Pilope. Pasamos. Es que el tema es que son... A ver... Si yo creo que han salido las novedades ahora... De ECC. Y lo han visto por ahí. El caso es que eran 40 pavos... 40 pavos... 200 páginas. Creo que es formato de looks. Joder. Sé que ha comentado Mickey, tío. Vamos a ver si... Buscando a Mickey... Respuestas. Aquí está. Buscando a Mickey lo he encontrado. Joder. Vale, me ha costado, eh. Vale. Eh... Daniel Warren Johnson. Que no a todo el mundo le gusta el dibujo. 40 pavos... 196 páginas, tíos. Pues se ha liado un poco. Voy a ver si se puede comprar... Que alguien ha puesto... Yo lo compro en Amazon. Y yo he pensado... Me cago en tu puta madre. No sé quién es el que lo ha puesto, eh. Luego habla alguno. ¿Sí oye? Eh... Do a Power Bomb. Do a Power Bomb. Y no sale aquí. No sale. No sale para comprar. Hostia, pero hay Power Ranger en inglés aquí. Y a punta palada. Y se busca como... Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson. Murder Falcon. Extremity. Está aquí. Power Bomb. Vale. Eh... No marca... No marca... 168. No marca... 30 euros, vale. En... En inglés. Pues aquí han puesto en Amazon. Como que en Amazon no estaba más barato. Vamos a ver. En Amazon. Igual no es la misma. Igual no es la misma. Sí. Bueno, 27 con 12. Soy muy de redondeos. Aquí en... Es una edición distinta. Por lo que veo. Qué movida. Bueno, 30, cara. Aquí son... Aquí son 40 pavos. Son 10 euros más, tíos. Bueno, 10. Son 13 euros más, cara. Son 13 pavos. Es formato grande, eso sí. Es formato grande. 20 con 5. 20 con 5. De ancho. Perdón. Y 31 con 3 de largo. Formato grande. Se supone. 31 con 3. Bueno, formato grande. Tampoco mucho más grande, eh. O sea... Yo creo que es un deluxe. Yo creo que es un deluxe. Pues había... Había un poco lío aquí. Había un poco lío. Yo digo una cosa. A mí Daniel... Daniel Warren Johnson... Eh... No he leído mucho de él. No he leído mucho de él. Lo poco que he leído... Lo poco que he leído... Que he leído Mordel Falcon... Eh... Wonder Woman... Voy a ver si leo algo más. A ver si aquí... Aquí hay varias obras que me salen de él. El Streamity... No he leído. Beta Bill Rayos... No sé si... No me acuerdo si lo he leído. No sé si lo tiene mucho más. Ahí la Liga de la Jurásica... Se acabó ya. La Liga de la Jurásica creo que leí algo en digital... Pero ya ni me acuerdo. Han sido tantos milenios. A mí me gusta cómo dibuja. A mí me amora. Wonder Woman, Tierra Muerta... Es una obra... De verdad, mira. No tenía lecturas para traer... Pero... Wonder Woman, Tierra Muerta... Lo guioniza también. Creo que es guionista y dibujante. Ah, con Mick Spencer. A ver... Vamos a buscar... Que nos indica... Tierra Muerta. De verdad, no lo tengo, lo pido. Si lo queréis, lo pido. O sea, es una obra... Si lleváis tiempo leyendo cómics... Si lleváis tiempo leyendo DC... O habéis leído algo de DC... Os recomiendo que hayáis leído... Que hayáis leído DC, ¿eh? O algo de DC. No, no es necesario. La obra te va a impactar y te va a gustar igual. Pero esos pequeños detalles... Que te deja por el cómic... De los personajes... Eso es una barbaridad, ¿eh? Eso es una puta locura. Yo, de verdad... Súper recomendado el... El Tierra Muerta. Si no lo habéis leído, tenéis que verlo. Ah, y todavía te mando lo tuyo. Perdóname. Que te debo un WhatsApp. Es que no me da la vida, ¿eh? No me da... Os juro que no me da la vida. No me da la vida. Vamos a ver... Comentarios de... Voy a dejarme un dar regla ya que he abierto. Comentarios... O sea, cartas de los lectores... Joder, el polen, bro. ¿Cómo me da el polen todavía? Joder. Joder, el polen. ¿Qué ves? Ahí me he metido en YouTube... Eh... La entrevista de Aitana. Tengo un compi de gimnasio. Está enamorado de Aitana, dice. Yo es que soy de... Yo soy de lo de la Indigo. Y usted la madre de lo de la Indigo. De mi mujer, claramente, claro. Pero de lo de la Indigo también. Bueno, va. Eh... Podcast... Bueno, parece que ha remontado esto un poquito. Joder. Antes la alergia me da al principio, ¿no? Comentarios. No hay comentarios, tú. Ahora. Joder, no me salía. Ah, es que he dado likes. ¿Por qué hay likes en...? Porque este es el 94. Por eso no hay comentarios. Tengo que buscar el 95. Claro, es que... Es que de verdad... Ah. He puesto ayer... No sé si habéis fijado... Eh... Ahora me sale. Ah, es que he quitado filtros. Es que he quitado filtros, vale. Es que... Cuando pongo mi publicación... Yo me doy un corazoncito. No sé si lo habéis visto, ¿no? Alguno puede decir... Joder, qué egocéntrico. Me doy un corazoncito para que no me salga. Claro, me estaba saliendo... Y me he quedado un poco en plan de... ¿Por qué me sale mi publicación? No sé si me ha dado... Me da el principio del podcast... La alergia, pero ¿eh? Ahora me ha dado al final. Tú me da... Esa se hacía de la mañana, eh. Arregando que es gerundio. Bueno, a ver. Eh... Dice Arcaich... ¿No se dice proponido? ¿Se dice agárrame esto? Sí, cierto Joder, parece un manga de autoayuda No, no, o sea, no tiene nada que ver con un manga de autoayuda El Erin, ¿eh? Pero fíjate, ¿no? Leyendo manga todo lo que me dio por pensar Es un gran manga Yo os lo recomiendo Si podéis leer Erin vale 9 euros Yo sería una compra que metería en el Bueno, 9 o 16 la edición 16 la otra edición No lo sé ahora mismo Bueno, no lo va a mirar Pero, bueno, la edición especial Las que tengo yo aquí son de cartoné Merecen mucho la pena, ¿eh? Pero bueno, que si no La tenéis por 9 pavos Pero, uff, o sea Yo haría Yo añadiría eso a la cestita Yo, personalmente, me parecía un gran manga Si no tuviéramos días malos Tampoco apreciaríamos a hablar de los buenos Puede ser también Estoy de acuerdo en eso de que puedes elegir tu felicidad Desde el momento en que tú decides Esto es Gorka, no se lo he dicho Hoy Gorka va a ser feliz Hoy cuando me da aquí Gorka va a ser feliz Hoy Gorka va a ser el hombre más feliz del mundo Hoy Desde el momento en que tú decides Que le das importancia a lo que no Y que es lo que te afecta de verdad Ayer estoy viendo un podcast a la tarde Mientras preparaba pedidos Bueno, a la tarde Estuve aquí probando pedidos Se tarda, se tarda en probar pedidos, ¿eh? O sea, los pedidos se tardan, ¿eh? Bueno, pues mientras preparaba pedidos Estoy escuchando un podcast, no sé cómo se llama Pero se lea Yados Fitness, ¿vale? Yados Fitness es un pavo que lo habéis visto todos fijo en algún sort Que se le ha ido Yo hace muchos años que veo a Yados Muchos años Desde que no era nadie Cuando digo nadie son 100.000 suscriptores, ¿vale? Ahora tienen miles de millones de reproducciones de seguidores Ahora factura, factura un dineral, tío O sea, la verdad que el tío ahora es Es alguien En las redes sociales, tal Muy seriado Pero se le ha ido a la olla Y habla de éxito y tal Y ayer decía Decía A ver, igual tiene razón Decía muchas cosas con razón, ¿eh? Decía muchas cosas que dices tú A ver Está como una puta cabra Está como un silbo Pero bueno Tiene razón En algunas No Sí, tenía razón Pero dice 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 Los mayores fracasados son los gordos y los pobres Algo así No sé si dijo los mayores fracasados, pero Los gordos y los pobres, ¿no? Y tal Os he entrevistado a dos chavalitos Son dos chavalitos Que no han petado en el podcast Que están facturando Te pusieron 16.000 euros en factura en 6 meses Hostia No está mal, bro, ¿eh? Joder, 16.000 euros Luego Hacienda se va a quedar Con el 30% Pero bueno De momento Si siguen así Pero bueno Está bien facturado Joder Bueno Les ha costado Han cogido un local Pero bueno En 6 meses, tío El proyecto Cojonudo Ya podría ir a facturar 16.000 euros En 6 meses Y el tema es que Que chaval ¿Por qué los ¿Por qué? Porque el gordo intentó adelgazar Y no lo ha conseguido Ha fracasado Y el pobre intentó hacer el dinero Y no lo ha conseguido Ha fracasado Son perdedores, ¿no? Y tal Y claro, yo digo A ver Hombre, por un lado Tienes razón, ¿no? O sea Yo me pongo en mi situación Hoy no me he pesado No sé cómo Voy mal Voy mal Porque ayer quede con mi padre Un rato y fuimos a comer Entonces voy mal Esta semana Que había adelgazado un kilo Ya yo creo que ya lo he jodido Ayer no fue al gimnasio No, no Por un día que no vayas Mentalmente A mí Eso me Bueno, pues estoy fracasando Estoy fracasando Soy un gordo Estoy fracasando Cada vez que estoy menos fuerte Lo intento Estoy fracasando Estoy fracasando Correcto Estoy fracasando Y dinero Trabajo muchas horas Para intentar tener dinero No tengo dinero Soy un fracaso O sea, no, tío Y yo, claro Ya dos decías Te digo Tienes razón, hijo de puta Soy un fracasado Tienes razón Pero es Como dice Aitor Soy feliz Soy un fracasado feliz Bueno ¿Has pensado en pedir likes En tus vídeos? No Dejaros un like Creo que eso puede tener efecto En el algoritmo de las recomendaciones No tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro Si me lo permites Me gustaría proponer Que todos le demos like A este podcast Te lo permito Dadle like No, no Creo que no, ¿eh? Creo que antes Si valía Ahora creo que no Porque Me metí ayer en un vídeo de Juanan El último a verlo Y me di cuenta Que tenía muchos likes Tenía 73 likes Y 500 visitas Y yo pensé Hostia, tiene bastantes likes Yo no sé cuántos likes Tienen mis vídeos Yo no me fijo, ¿eh? Yo no me fijo cuántos likes Tienen mis vídeos No lo miro, ¿eh? La verdad No sé Pero bueno Me parecieron bastantes Y 500 a 600 No me acuerdo ¿Vale? Entonces dije yo Esto igual tampoco ya no es No sé El manga de Goodbye Alien es autoconclusivo Es autoconclusivo, tío No quiero empezar más colecciones Normal Ya son demasiadas Siendo el tema que es ¿Se lo recomendarías a alguien Que tiene depresión? Sí, tío Sí, tío Sí, sí Porque hay un punto Muy importante, tío Hay un punto muy importante A mí me ha gustado mucho Porque no es Sin hacer spoiler No es como ves No es como son las personas Es como tú las recuerdas Y este dato es importante Este dato es importante Porque podríamos Si tú eres una persona Normal y corriente ¿Vale? Y no te voy a hablar de Quiero que me recuerdes Como un hombre exitoso Nada, nada De esas mierdas ¿No? Vale, bueno que sí, hombre Siempre está guay Que te recuerden por Por un gran logro ¿No? Pero Quiero que me recuerdes Como alguien que te hizo feliz Quiero que me recuerdes Como alguien que te acompañó En tu camino Quiero que me recuerdes Como alguien que Alguien que estuvo en tu vida ¿Vale? Para mí es algo más como Quiero que me recuerdes bien Quiero que me recuerdes feliz ¿No? Es Es el como Bueno Yo sí, sí Me parece Me parece muy bien, tío Me parece Además da unos giros guapos Son las 5 o 6 Todavía no me ha echado a dormir Tengo que seguir estudiando Y dormir de 3 horas A lo mejor ni eso Bueno Dormir está sobrevalorado Mike Elpiyuco Buenos días Lermas Me voy a ampliar las letras Porque Ustia Tochaco Lo que dice la fridad Es muy cierto La búsqueda de la fridad Es una de las batallas Que vivimos las personas En nuestro día a día Muchas veces Creo que incluso No somos conscientes De todo lo bueno Que tenemos a nuestro alrededor Eso es un dato importante Tenemos muchas cosas buenas ¿Qué dice Gorka? Y de los A ver A ver Gorka Te digo Superman tenemos Las ambas Spider-Man El 6 tenemos Funnice Fenomena Fenomena ¿No? ¿Por qué no tengo fenomena? Lo pedí contigo aquí ¿No? Delante ¿No? ¿Ha salido ya? No lo tengo Tío Joder Menos la Fenomena Todo menos la fenomena Voy a mirar Ah vale Es que Vale Si lo habré pedido Pero es que ayer me llegó Me llegó El Dropshipping Ayer me llegó El pedido Me llegó El pedido De Norma No sé Qué les pasa Norma No sé Qué les pasa Que envían mal Las cosas No pasa nada Me enviaron Todo mal Ayer No había pasado Nunca con Norma No me había pasado Nunca con Norma Pero iban un par de meses Muy chungos Bueno Porque nuestra mente Decía enfocarse en lo malo Sí Siempre habrá momentos malos El ideal de una vida perfecta Sin problemas no existe Diría que aunque tuviéramos Todo el dinero del mundo Aún seguiríamos teniéndolos Ah es que el dinero no es importante Sí que ayuda Yo siempre lo he dicho El dinero ayuda mucho Una parte fundamental De los problemas de las personas Es el dinero O sea Es cierto Si tú no puedes pagar O sea Que te digan No el dinero no da la felicidad No no vale Estamos de acuerdo Tú dices una hipoteca No la puedes pagar Tío O sea Tienes un coche No la puedes pagar O sea Vamos Tienes unos hijos Y no es por comprar comida Por ejemplo Oye Mira Eres un chaval joven Es un chaval joven 25 años Te echas una novieta Le quieres regalar algo No tienes un No trabajas No quieres regalar algo Una mierda de 50 pavos 50 pavos para ti Es un mundo tío No te da la felicidad Pero hostia Que tú vayas a tu novia Le regas un perfume Yo que sé No sé X Bueno O de novia a novio Le quieres regalar un cómic ¿Vale? O a tu novia En cómic Hostia Tío O sea 50 euros de mierda 50 euros de mierda 50 euros tío Esto es una mierda 50 euros Ya No los tienes Es un drama Es un puto drama El dinero ayuda mucho ¿Vale? Pero ser millonario No creo que No creo No sé Te quitarías un montón de problemas ¿Vale? Te quitarías un montón de problemas Pero bueno Tendrías La mente todavía sigue ahí Aunque es cierto Que no solucionaríamos muchos problemas Pero como yo siempre digo Prefiero estar bien de salud Sin eso no tenemos nada Y ahora si la salud ya la tenemos jodida Lo tienes de admirar Gracias Eres un gilipollas Que no te imaginas Tu lucha por sacar adelante este proyecto Aguantando las dificultades Y sacando una sonrisa Es algo que vale mucho Como te dije Yo no tengo librería de confianza Si tienes Siempre pedía online A tomos y trapas O mil cómics Pero desde que te descubrí Sinceramente no me acuerdo cómo Es mejor no saberlo Pero da igual Eso es Da igual Has transmitido una cercanía Y un bienestar tan grande Que has conseguido ser mi librería de confianza Ahí está Y sentir como si estuvieses Al lado de mi casa Que si estoy un día Al lado de tu casa Tengo el timbre Porque como no tengo dinero Me vale la falta comer ¿No ves? Como Ahí Ayuda El comer ayuda Hasta transmitido En mi casa Al terminar con este tema Decirte que en este ámbito Me inspiro Me inspira mucho El personaje de Spiderman Yo me inspiro mucho En En Peter Palmer Porque las adversidades No acaban con él Sigue peleando Dando lo mejor de sí Y siendo El amigo y amistad de Spiderman Es que los Perdona el rollo Dice Joder Más rollos que meto yo Los superhéroes Nos enseñan muchas cosas Aparte Pienso que muchas veces Nos distraen Pero los personajes Nos enseñan Si tienes un problema A liarte a puñetazos Y creo que es algo Que tenemos que hacer más Liarnos a puñetazos Con la gente Y eso lo enseñan Los superhéroes Volviendo al tema cómics ¿Tú crees que reeditaran Los Tapadura Marvel Saga de Spiderman? Están reeditándolos Pero no sé si van a dejar Algunos Pero están reeditándolos Me gustaría empezar En esa colección Y leer paralelamente Los amigos Con los saga Pero prefiero Tener esa colección En tapadura Pues están reeditándolos Tío Hace poco Creo que Molina Compró uno Que le faltaba No iba a decir Porque lo habían reeditado No me acuerdo Tengo mis dudas Me recomienda Fundas estas Ahora tú Serían las Las verdes Pero las Big Las Curren Big Pero no hay Curren Big Se han acabado Tíos Habría que Bueno De la marca que uso yo Ultimate World Habría que buscar Otra marca que sean parecidas A mi me gustaban mucho Las Big Pero es que no quedan He comprado 15 paquetes 15 paquetes De De fundas Protectoras Porque no hay He comprado 15 paquetes Para tener 15 15 Y antes de encontrar Estas fundas Como mi distribuidora No tenía fundas Tuve que comprar Otras 4 Otros 4 más He estado comprando fundas En tiendas de cómics O sea No Las distribuidoras mías No tenían fundas He comprado en tiendas de cómics El otro día Descubrí que una de mis Distribuidoras Poniendo Ahí Porque en el buscador No aparecían Y poniendo ahí Palabras clave Buscando ahí Un poco más exhaustivamente Me llegaron a aparecer Las fundas Que no las tienen Ni O sea Tú me las polago No aparecen Y con el buscador Encontré Las conseguí encontrar Y los backing boards Los backing boards No encuentro backing boards Me han comentado Me han comentado El CACU me dijo Que las compra Alemania Pero hay que hacer Un pedido mínimo De 500 pavos Malcaf me dijo lo mismo Yo no puedo comprar 500 pavos en fundas Bueno Y que Me he gastado En 15 paquetes 100 euros Me he gastado Más o menos 100 y Más los backing boards Que compré en otra tienda 150 O sea que tampoco Hubiera sido tan descabellado Pero bueno No se gana dinero En las fundas Y en los backing boards No se gana dinero O sea Tampoco es que No se gana No hay un 30 de descuento En eso Hay menos Hay menos Entonces bueno Tampoco Antes de comprarlo Amazon Se lo compro Otra tienda O sea si por lo menos La dejo el gasto En otra tienda Pero Va a tener Las fundas Tío El Lulo Buenos días Con alegría Java escucha los telegrams De hace dos años Cuando puedas Con los telegrams Me pasa una movida Con los telegrams ¿Vale? Tengo muchos grupos En telegrams Y a veces Me mandáis telegrams Y yo tengo Anclaus El telegram De los canales Los tengo anclados ¿Vale? Que me descubrí Creo que fue Por Walter Por Andrés Walter White Creo que él me enseñó Me enseñó alguna movida Y creo que Gracias a él Los pude anclar Que no sabía Que se podían anclar Y bueno El caso es que tengo Muchos grupos ¿Vale? Pero tengo grupos Que no sé por qué No me salgo Son de miniaturas Para las máquinas Que está rota Al final Pero son de miniaturas De cómics Y tal Y están todos subiendo cosas ¿Qué pasa? Que tú me hablas Y al de cinco minutos Tu conversación ha bajado Y cuando me meto al telegram Ya no aparecen Y claro Las notificaciones Escúchame Aquí No sé si salen notificaciones ahora Vale, mira, tío O sea Es que Es que notificaciones, tío Es que O sea Es que no Que no No, no, no No puedo ver O sea, no puedo Muchas, tío No O sea, no ¿Y qué es lo que pasa con Twitch? No sé No me acuerdo lo que habla ayer Ah, ¿qué es lo que pasa con Twitch? No sé Han cambiado las No sé Aitor, uno más uno Va a sacar la calculadora No me acuerdo Qué le haría Uno más uno Va a sacar ¿Por qué saqué la calculadora ayer? Porque no me acuerdo Eso es lo que habla es que Aitor Eso es lo que habla es que tienes Los hombros para montar la tienda Sí, hay uno que es cojonudo Hay uno que es, la verdad Son 150 metros Es una lonja cuadradita Es muy Está muy de puta madre, tío Pero está Cinco horas de aquí O sea, cuatro y media Cálculo yo que se tarda Pero cinco horas de aquí Entonces, a ver Levantarme a las cinco Para llegar a las diez Justo para abrir Es un poco putada, tío Todos los días ir hasta allí Es un poco putada Cinco horas de viaje Todos los días Es un poco putada La verdad Más el combustible Más un poco putada ¿Quieres uno? Aitor, ¿quieres uno? Te vendo, eh Dejo barato Te lo regalo, casi Protatax Buena conclusión del manga Sí, señor Me plantearé pillarlo Macho, ¿no hay manera de quitarte de medios o locales Que tienes vacíos Que te hacen par mal dinero? Sí Porque creo que Aitor quiere uno Y tú quieres otro ¿Os interesa? ¿Os apetece? ¿Queréis? Os los vendo Nah, esa zona está jodida Esa zona está jodida Pero bueno Oye, que salen Salen No, sinceramente Salen Me los compraría Si alguien Si algún conocido No se lo vendría Me pasó hace muchos años, tíos Yo tenía una frutería aquí En una esquina Mi primer negocio Fue una frutería aquí al lado Y uno del propio mercado Era un mercado Os dije ayer en el mapa Yo tuve aquí una fruta Esa Me la quiso comprar Y yo no se la quería vender, eh Le dije Que yo no te puedo vender esta mierda, tío No, pero yo quiero Digo Le dije, mira, escúchame Yo esto lo he explotado Durante unos años Y yo me voy de aquí Porque esto ya no vale O sea Era un mercado En un barrio En un barrio obrero guay En la que la gente Se fue muriendo Y la gente joven Iba a comprar a hipermercados Antes de Amazon Iban a comprar a hipermercados La gente no compraba en el barrio Y llegó un momento Que dije Tuve un accidente de moto Bueno Me atropelló El de una autoscuela Me atropelló a mí Me hizo una avería Y yo gilipollas Que ni fui al O sea Me tenían que haber pagado Por esa avería que me hizo Estuve dos años jodido Tenían que haberme cogido Indenizaciones Porque tuve que cerrar La frutería Y bueno Pues eso Que era Estaba mal ya la cosa Y tal Dije, bueno Vamos a aprovechar Vamos a cerrar Tío No vamos a Vamos a Vamos a hacer las cosas bien Vamos a chapar esto Y Y me lo quise comprar Y dije, no tío Yo esto no te lo puedo vender Insistió, insistió, insistió Me pagó poco Porque Si valía 30.000 euros Me pagó 21.000 Te voy a decir Y le dije Bueno, así está bien Déjalo Porque yo no lo quería vender Porque No valía para nada Pero dije, bueno Pues toma, dame Es más, me hubiera venido bien Tener la hora de almacén La verdad Pero bueno Había que haber pagado Todos los meses Comunidad Ibis Dejate Está mejor vendida Y Bueno, el caso que Que no se la quise vender Entonces la loja Viene uno de vosotros Esto te lo compro Para tal Digo, mira Tienes que tener un plan De la hostia de negocio Que sea tan brutal Para pagar Para que esto te merezca la pena Comprarlo, tío Y yo no Yo no O sea, si me viene un pavo Que no lo conozco Lo quiere comprar Tiene un proyecto De la hostia Pero un tío que conozco Igual me dice Voy a montar aquí Una tienda de De caracoles Igual le digo Mira, tío No No Déjalo, tío No Me caes de puta madre Pero no Yo creo que esto no Y me vendría bien Pero no Digo no Bueno, seguimos José Antonio Gran videojava Además de que hay que ser feliz Porque muchos de esos problemas Son inevitables Son inevitables Con los años es más difícil Ponerse fuerte Aunque cuando se entrene duro Es casi imposible Respecto a la dieta Lo de comer cada cosa Según la dieta Es un follón Si no se tiene pasta O cocinero Lo de cocinero está bien La comida Comer sano es caro Yo os digo Para que sepáis Comer sano es caro Y te entra el ayuno intermitente Ayuno por ejemplo 14-17 horas Todos los días Salvo el fin Mejor que nada es eso No, el ayuno intermitente No vale para nada Por lo menos para mí no sirve Porque te consume el músculo Y bastante Estoy consumido por dentro Me consume más El ayuno intermitente Se ha puesto de moda Cualquier culturista que hables Está Se ríe Ja, ja, ja Cómeme los huevos Dice un culturista El ayuno intermitente Yo lo que tendría que hacer Es comer más Para adelgazar Yo tendría que comer El doble de lo que como Para bajar de peso O sea Un problema grave Que he tenido siempre Es que como poco Y es un problema muy gordo La vez que mejor he estado Y la vez que más peso bajé Cuando me fui Hice una definición De competición Que al final yo nunca he competido Pero hice una definición De competición Comí una cantidad Ingente De comida Y bajaba a peso Como un hijo de puta Bajaba a peso Yo no soy capaz De seguir ese ritmo de comida Es imposible Es imposible Acte siete tuppers Ocho todos los días Yo no puedo No, ahora mismo no Es inviable El porras No vamos que llueve Aquí Nah Gorka Que familia ni que descanso Tienes que sacar tiempo Para jugar al zombicide Cierto Si lo he dicho a Alex Que la semana que viene Hay que jugar Sin pintar El zombicide sin pintar Me da igual Ya no me importa nada El caco Bien leído Ja, ja Me alegro de que te gustase Muy guapo tío Muy guapo Gorka que pasa Por el jueves Ya es viernes brother Saludos desde 1953 Este el Esteban Este güey se pasó el mundo tío A ver donde estará hoy Osogamer Espero que no vea este podcast Tu mujer Que mi mujer no me ve Me ve todos los días Y no me aguanta Bueno y 40 minutos Nos vamos No lo paso por filtros Ni por nada Lo subo directamente Que es tardísimo 6 y cuarto Es tardísimo tío Es muy tarde Eh Nada Mañana Vídeos Blablabla Voy a intentar hacer un vídeo Para Java con Nicole No se si me dará tiempo Espero tío Espero sacar tiempo Aunque sea lo grabado al mediodía Esta tarde si que me voy a buscar al crío Hoy a las A las Bueno Me voy a ir a Renovar el carnet de conducir Que se me acaba el día 11 Que es Domingo Me lo voy a renovar El carnet de conducir hoy Espero que me lo puedan hacer hoy No se si Y luego voy a estar con el crío Y quiero estar toda tarde con el crío Quiero disfrutar Creo que Creo que es algo Es algo que es obligatorio ¿Vale? Así que mira Yo lo siento Pero esta tarde Esta tarde no se trabaja Creo que Creo que he cumplido con horas Creo que si sacamos Si sacamos En este último año Y un mes Incluso quitando los días Que no he trabajado Como está con mi padre Los días que he ido De vacaciones Creo que el año pasado Me fui Tres o cuatro fines de semana Quitando No se Algún día más Si calculo Todas las horas que he echado Y las que necesito Las que tendría que Que tener de descanso Creo que me corresponden Tres meses de descanso Así que creo que esta tarde Me la merezco Nada Cuando me haga con el crío Me pondré a trabajar Sin más Pero eso Que estar ahí Cinco o seis horas Con el crío Eso va a ser la hostia Chavales Nos vemos Mañana El domingo tenéis novedades Y programa Pasar un buen fin de semana Ser felices Comerse el puto mundo Venga El domingo tenéis novedades El domingo tenéis novedades El domingo tenéis novedades